Y buenas a todos, les habla Chris810 Y en este video les traigo la mazmorra de la casa de Chantaclaus Que vendría siendo la mazmorra de nivel 180, la isla de Naguidad Ya que según sabrán ya salió el día martes Así que decidí hacerla, se hizo un grupo bastante rápido de 7 personas Que nada, o sea, estamos peleando contra el Papá Noé Que es ese monstruo que acaba de pegar, o sea, pega bastante bien Hay que tener cuidado con él Entonces, nada, o sea, salmó este grupo de 7 personas de un momento a otro Entonces hicimos la última sala Que hay que tener cuidado con este jefe Porque aunque tiene 2PM, que tiene 2PM, o sea, no tiene mucho Pero la cosa es que si te pilla en línea, te atrae y te come O sea, mueres automáticamente Igualmente cuando, o sea, es igual cuando tú vas a Isla de Moon y peleas contra un Bloponcio Que hay unos Bloponcios por ahí O cuando vas a Blob, los Bloponcios te atraen y te tragan O sea, independientemente de la vida que tengas Te va a matar automáticamente Entonces, yo decía, o sea, yo no tenía mucha fe al grupo Aunque tenía RPGs bastante buenos O sea, PJs bastante buenos Había uno que tenía 4 personajes Que se nota de inmediato por los colores Y yo decidí no venir con mis personajes Porque quería hacerlos a 4 Pero de un momento a otro me invitaban a este grupo Que eran de A7 Entonces, como llevaban curas Y creo que gente llevaba arma de curas Entonces no había ningún problema Entonces, nada, o sea, yo de a poco había que ir matando al mob Porque la idea es dejar al Papá Noéz de los últimos Ya que tiene 2PM Pero aunque tenga 2PM, si tú lo quieres dejar en 0 no podrás O sea, la idea es que no lo hagas en realidad La idea es que no le quites PM Porque si le quitas O sea, si le intentas quitar 1 Le darás 1 Si le intentas quitar 2 Le darás 2PM Y así sucesivamente O sea, hasta 4 Si es que no me equivoco Así que hay que tratar de no quitarle PM Eso sí, si lo puedes empujar Lo puedes cargar con Panda Así que es bastante Por decirlo, fácil Si es que llevas clases específicas Incluso si hubiera llevado al Timador Hubiera sido también bastante fácil Porque con Timobot lo podía dejar en su casa Entonces, nada O sea, les comentaré un poquito este combate Y luego dejaré un poquito de música Ya que si es que no me equivoco Y si es que tengo tiempo Hoy subiré otro video No sé si será un coliseo O subiré algún otro tipo de cosas Que también quiero hacer otro video Hablando con ustedes Y recomendarles algo Para que jueguen tranquilos Y no pierdan sus cosas Porque voy a hacer algo Bastante raro que viene después Y también quería decirles Que las siguientes series que vienen Las comenzaré a grabar este fin de semana Si es que no me equivoco Así que estén atentos en Budorado Y también les quería decir Que en esta mazmorra Hay que tener cuidado Con el Puchín ¿Vale? Se que invoca Porque puede invocar jefe de mazmorra Así que... Nada Sin más que comentar Ya se viene la musiquilla Que voy a poner Así que... Nada Nos vemos En el próximo video Así que ojalá que les haya gustado Comenten Suscríbanse Le me gusta Dejadme en redes sociales En la descripción Y bueno Adiós Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias.